Soy aficionado, imagínate que yo soy un aficionado. Trabajo 12 horas diarias, me parto la madre, tengo deudas, sí. Tengo hijos que mantener, tengo que comprar pañales, leche, gasolina, pagar el camión, sí. Tengo muchas deudas. Me parto la madre, sí, para poder ganar 8 mil pesos al mes, o lo que tú quieras, un salario bajo, porque así estamos muchos en México. Me parto la madre, sí, para que un club, sí. Y tengo que decir, oye, lo amo, quiero este club, lo amo, pero tengo que comprar un boleto, un abono, una playera. Pero veo jugadores como Geraldino, sí, hombres que tienen todos los lujos del mundo, que viven en las villas, que tienen un carro de lujo, que tiene todo, que no gana dos pesos. Dices, ¿cómo por qué voy a entregar el patrimonio que le puedo dar a mi hijo? Si ni siquiera, son ni para darme la cara, ni para decirme qué está pasando. No voy a gastar mi dinero. Ese es un pensamiento que tiene hoy el aficionado. Claro, mucho aficionado. Por eso lo entiendo. Y hoy lo estamos viviendo en redes.